El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, saludo motero, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, soy el defensor de la familia y el transporte, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Esos poderosos que creen que abusando con la gente es que van a tener un buen trabajo y así no es. Hoy hablamos con el director de tránsito de Girón, un poderoso, porque tiene la mayor cantidad de motos matriculadas y de carros matriculados en Girón, porque en Girón es la dirección de tránsito donde se cobra el impuesto más barato y donde menos trámites, menos engorroso es y ahora con unas espectaculares oficinas que se puedan hacer mejores gestiones. Saludo para el doctor Klimford. Si usted quiere evitar que le pongan una fotomulta porque la dirección de tránsito de Bucaramanga le va a meter fotomultas automáticas a los que no tengan revisión técnico-mecánica y estén matriculados, solamente lo puede hacer con los que están matriculados en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Entonces facilito, traslade la cuenta, llévela a la dirección de tránsito de Girón, de Florida Blanca o de Piedecuesta, que allá no le cobran un peso por el traslado de la cuenta, solamente le cobran los gastos de trámite que ahora más adelante le voy a decir. Pero bueno, comenzamos porque tenemos bastante información. ¿Cómo es que los ratas, los delincuentes, embolatan a sus víctimas haciéndose que le paga aquí, embolatan a las cajeras y embolatan donde hay mayor congestión? Tome que le van a pagar unas pastillas por mil quinientos pesos, le paga con un billete de cincuenta, la muchacha le da los puertos del billete de cincuenta y entonces este llega y le dice, Ah no, mire, déme el billete de cincuenta que aquí ya tengo el sencillo, ya tengo los mil quinientos pesos sencillos, ya los encontré. Y la pelada piensa que el tipo efectivamente le dio cincuenta mil pesos y vuelve y se lleva los vueltos y se lleva el billete otra vez. ¿Cómo es que operan estos delincuentes? El cambiazo quedó registrado en video, el hombre llega y finge estar interesado en comprar varios artículos de la droguería. Empezó mirando a ver qué compraba, caminaba de un lado para otro, ahí lo tenemos en las cámaras. Al cabo de unos minutos decide llevarse unos medicamentos y elementos personales por la suma de tres mil pesos, da un billete de cincuenta y la cajera le entrega sus vueltos. No pasaron ni cinco segundos, le dice a la mujer que puede pagar con tres mil exactos. Entonces uno le da cuarenta y siete mil devueltos, entonces él dice que tiene los tres mil completos después de tener las vueltas en la mano y que le devuelvan el billete de cincuenta. Entonces se lleva el billete de él y se lleva las vueltas de uno, le toma los cincuenta mil pesos. Después de embolatarla se lleva el billete de cincuenta mil más los cuarenta y siete mil. Están muy pendientes cuando intenten embolatarlos porque eso lo hacen muy rápido, lo hacen muy rápido de palabra, de acción. Entonces esperan que uno esté ocupado para poderlo hacer. ¿Ve? Increíble, pero qué mano de rata, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a cualquiera le pueden hacer un cambiazo. Saludos para mi amigo William Gallardo. William Gallardo es un personaje que tiene una técnica muy novedosa, moderna, además donde a usted le puede estampar las fotos o la imagen o el logotipo de su empresa. Le puede además colocar la imagen que usted quiera, la foto de su papá, por lo menos hay una reunión familiar. Y entonces en la reunión familiar pueden colocar la imagen de su empresa. Saludos a mi amigo el agente de tránsito niño de la dirección de tránsito de Bucaramanga, quien ayer sufrió una agresión y esta noche lo vamos a pasar en impacto. Pues bueno, continuando con lo que hace William Gallardo, él también, por ejemplo, usted tiene una reunión familiar, que los 50 años del abuelito o que los 100 años del abuelito, entonces usted quiere reunir la plata entre todos o hay un miembro de la familia, pagan con la foto del abuelito para tener ese día uniformados todos, qué bonito, por ejemplo, eso, ¿no? O muchas cosas así, el logo de la empresa o las camisetas para el equipo de fútbol, lo que usted quiera, o las camisetas de vestir a mí me van a hacer unas espectaculares, quiero una con este logo. Póngame la otra imagen, por favor. Por favor, quiero una con este logo, con el logo de impacto, aquí con este, y quiero otra, ojalá con el set de televisión. Vamos a ver qué tan bravo es este muchacho William Gallardo para hacer eso. Saludos motero para todos nuestros televidentes. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Miren ustedes, como en San Gil, se acuerdan del loco John, el que cuando va pasando las mujeres por el abuelito, y ¡pá! le mete un cuñazo y le fractura la cara porque es un tipo güero. Pues bien, un drogadicto, delincuente, loco, inimputable, o sea, los jueces de control de garantías, la policía lo pueden coger porque atacó a una muchacha, pero tienen que dejarlo libre, porque el juez de control de garantías lo deja libre. ¿Por qué razón? Porque es una persona que no está en sus cabales para aceptar unos cargos o para negarse o para que le hagan un debido proceso. ¿Qué deben hacer? Pues meterlo en un manicomio. Se lo trajeron para el San Camilo. El San Camilo no lo pueden tener porque el San Camilo es una IPS, no es un centro de salud mental para tenerlos recluidos allí en las personas. El gobernador de Santander, si es que quiere tanto la gente y si está en campaña política para favorecer a su candidato gobernador de Santander, ¿por qué no hace que se traigan al loco John de San Gil lo internen en una unidad psiquiátrica, en una clínica de reposo o algo para que no le siga haciendo daño a la gente? ¿Cuántos santandereanos, cuántos turistas van a espantar que ya no van a ir a San Gil porque en cualquier momento se encuentran con que el loco John le mete la mano y un golpe muy fuerte y fractura en la cara como le ocurrió a varias mujeres a las que agredió en ese municipio? Oiga John, ¿por qué le pegó a la señora? Yo no lo pego. ¿Por qué? San Gil y la sociedad sigue viendo como el habitante de calle John golpea a las mujeres sin que se haga mayor cosa o se tenga una solución definitiva. John vive en la calle, debajo de los puentes, sufre de esquizofrenia, es drogadicto y no recibe un proceso de rehabilitación por parte del Estado. Después de la audiencia realizada el pasado domingo, donde no pudieron imputarle los delitos a John porque él no es consciente de lo que enfrenta y no sabe si aceptaron o no los cargos, fue remitido al hospital de San Gil, custodiado por la policía. Ese martes en la mañana fue remitido después al hospital San Camilo en Bucaramanga para valoración por psiquiatría. Lo que preocupa es que como las autoridades judiciales no consideran a John como un peligro para la sociedad, ese sujeto saldría de San Camilo en 4 o 6 días máximo, como ya ha ocurrido anteriormente. Se espera que allí le den el tratamiento correspondiente que consideramos que no superará por ahí los 12 días. Una vez él termine su tratamiento en San Camilo tendrá que ser dado de alta porque tenemos que aclararle a la comunidad que el hospital San Camilo no es un anexo psiquiátrico, es una IPS, es decir, a donde llegan los pacientes y son tratados y una vez los estabilizan salen de allí, no pueden estar allí recluidos indefinidamente. En la reunión se llegó a la conclusión de remitirle al señor inspector municipal de policía para que nos colabore para poder hacer un compromiso con familiares de John. Prácticamente toda la sociedad sanjileña es responsable en la resocialización de John, en primer lugar no dándole dinero para así evitar que compre la sustancia. ...sustancias alucinógenas, al igual los familiares de John deben responder por él para garantizar que se tome el medicamento formulado y al igual evitar que siga consumiendo sustancias como el boxer. No necesitamos que los familiares de John le den nada, sino únicamente que nos lo ayuden a tener al ojo para poder nosotros suministrarle la droga, nosotros desde hace, el medicamento, nosotros desde hace ya un buen tiempo tenemos decidido eso, de que la trabajadora social o una funcionaria de la Secretaría de Salud va todos los días y le suministra el medicamento para que él lo tome. Entonces nosotros lo que estamos esperando es que la familia pues que nos colabore con esto para poder mantener el medicamento. Las mujeres, hombres y ciudadanos sanjileños solo piden una cosa, que John no vuelva a las calles a atacar y golpear a las mujeres y que el gobierno con sus autoridades actúen decidiendo si este sujeto puede responder por sus actos ante la ley o de lo contrario si tiene algún trastorno mental sea declarado por un juez como inimputable y enviado a un hospital psiquiátrico de forma permanente. ¡Gracias! Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Por Facebook, por las redes sociales, está circulando una imagen en donde no es posible que los ratas sigan haciendo de las suyas y que queden impunes ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta que siempre la policía se mata capturando a los ladrones Arriesga la vida un policía capturando a un rata Entonces, la policía tiene las armas del Estado ¿Por qué si el tipo está armado no le dan y le quitan un problema a la sociedad de una vez? Pueden legalizarlo, tienen cómo hacerlo, un ciudadano no lo puede hacer Lo único que podemos hacer los ciudadanos es defendernos y coger a un rata y darle la mula ¿Por qué razón? Porque fue de control de garantías Así lo coja la policía, le dice que el tipo no representa un peligro para la sociedad y que lo que se robó no representa mayor cuantía, no es imputable el delito Que entonces, que lo deja libre porque el tipo, bueno, cualquier pendejada Los jueces de control de garantías porque la ley está mal hecha ¿Qué hacen los policías? Pues, capturarlos pero dejarlos libres Pero mire lo que pasó hoy Un ñero, un delincuente, le robó el celular al muchacho El muchacho salió corriendo, un grupo de ciudadanos capturó al muchacho Y le dio duro al rata miserable ese, lo capturaron pero al ratito lo dejaron libre Entonces por eso es que a veces uno como ciudadano se ve obligado a tomar la justicia por su mano Este es el presunto delincuente que de acuerdo con la víctima Ingresó a este negocio y se apropió un celular Pero cuando quiso escapar varios ciudadanos lo alcanzaron y lo golpearon Con la ayuda de los ciudadanos y del pueblo Pudimos lograr perseguirlo y capturarlo cerca del hotel Chicamocha El sujeto fue capturado por la policía y en su camisa ensangrentada Que eran las pruebas de que se trata de un nuevo caso de ciudadanos Que buscan hacer justicia por su propia cuenta Cuando ya estábamos a punto de cola, vieron unos ciudadanos que lo tenían Y los ciudadanos estaban haciendo su justicia con sus propias manos Cuando yo recuperé mi celular La policía llegó al momento, la policía actuó muy rápido Aunque la policía insiste a los ciudadanos que no deben actuar de esta forma Siguen registrándose hechos en que la comunidad se opone a los actos de inseguridad Agrediendo a quienes lo generan Increíble, ¿no? Pero eso es lo que pasa con nuestras autoridades Con nuestra policía que no puede hacer nada Los ciudadanos tenemos que defendernos Porque la justicia deja libre a los delincuentes, deja libre a las ratas Hoy un tipo que actúa como un rata Porque lo grabé en el momento en que se comía el semáforo Estaba sobre la, sobre la, sobre la, sobre la cera, sobre la cebra, perdón Sobre la zona peatonal El tipo iba con la mujer y fuera de eso iba invadiendo Arriesgando la vida de él, la de la mujer y la del niño que llevaban en la mitad Una niña que llevaban en la mitad Fuera de eso me amenazó Lamentablemente pues Yo no soy tan héroe, tan delincuente como para pararme en la raya Pero los amigos ya tienen el video, ya tienen el caso Para en caso de que este tipo lo lleguen a encontrar por ahí Por lo menos le digan Le pongan la manita en donde la mamita le puso la tetica Porque es increíble Que las personas actúen como delincuentes Cuando a un ciudadano le llama la atención Cuando no nos sabemos comportar como verdaderos personas Sino como delincuentes Más adelante les voy a mostrar el video De este tipo para que ustedes vean Todas las groserías que dicen Fuera de eso se las da de macho Y viven a calle 34, tienen la dirección, tienen el apartamento Tienen el teléfono, ya tienen todo el video Así de que tranquilos por ese lado, no se preocupen Bueno, seguimos en impacto ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en Coromoro Hicieron un contrato De arreglo de la vía que está totalmente dañada? Ah, pero como el gobernador de Santander No sé qué estrategia está empleando Los amigos políticos del gobernador No se sabe si es él, si son los amigos En donde les dicen Pueden que le digan tal vez Paren la maquinaria Espérense porque vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Uno no sabe, ¿no? Y estamos en elecciones Entonces hay que hacer politiquería Hay que hacer algo Para que Ustedes queden como los salvadores Los que ayudaron a construir A arreglar la vía Oiga, terrible ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no de una vez No ponen a trabajar esa maquinaria Y el gobernador de Santander Se para en la raya? Miren lo que dice el gobernador de Santander Que es que hay que esperar Que la contratación Que la licitación Gobernador No me crea a mí tampoco Ni a la comunidad menos Si hay una maquinaria Trabajando en la vía Es porque ya hay un contrato ejecutado Porque ya hay unos términos Ya hay unos recursos ¿Cómo pueden primero ensillar Y luego traer las bestias? Eso es imposible Entonces no crea la gente tan pendeja, mano Así se encuentra el tramo Que es uno de los principales accesos A la importante localidad De la provincia de Guarantina Desde hace varios meses No se observa ningún avance En las obras contratadas Y un equipo de maquinaria Permanece parqueada en la vía Pero la preocupación de la comunidad No es solo la parálisis de los trabajos También la dificultad en la movilidad Que se genera por esta circunstancia En el municipio Situaciones que ponen en riesgo El tránsito de los vehículos Y la integridad de viajeros Y habitantes de la región Que se incrementan Por estas épocas de lluvia El propio gobernador Richard Aguilar Reconoció los atrasos Y aseguró Que se adelantarán Las adecuaciones Y los arreglos pertinentes En el menor tiempo posible Tenemos que hacer una adición Y desafortunadamente Los trámites administrativos No van acorde A la paciencia De la población Pero hace poco Estuve en Cincelada Con regimiento de Coromor Y les dije Que esa pavimentación Se va a terminar Un poquito de paciencia Les pido Esa obra se va a terminar Pero estamos en el trámite administrativo Bueno Eso es lo que dice El gobernador de Santander Que se va a demorar Que aún uno No alcanza a entender Es que es imposible Si a mí No me contrata No está lo de la ley Yo no empiezo A ejecutar un contrato Pero Si a mí Ya me dieron un contrato Pues yo tengo que ejecutarlo Una cosa distinta Es que me den la orden De que pare la maquinaria De que no trabaje Si de pronto Alguna cosa pasa No sé, ¿no? Alguna cosa como Como que Como que le digan A uno No espere Porque si ya vienen Las elecciones Entonces Necesitamos que unos amigos Queden bien O sea Las tramoyas existen Para todo Ay Dios Bueno, seguimos en impacto Yo es que estoy buscando El número de un amigo mío Que se llama Carlos Moyano Yo no sé Hay una persona necia Que está llamando Y es una persona Que quizá le falta respeto Porque estoy en pleno programa Yo no puedo contestar llamadas Y ahí se le dan los minutos Yo no entiendo Por qué las personas son así Lamentable Lamentable Ah bueno Estamos buscando a Carlos Moyano Es que el fin de semana En Bogotá Se protagonizaron Una pelea De artes marciales mixtas La más importante Para el Para el representante De Santander O representante De Colombia Campeón Suramericano De artes marciales mixtas Contra otro campeón De otra De las artes marciales mixtas Un suramericano Un peruano La pelea fue en Bogotá Carlos Moyano Le da tan duro Con tanta pasión Este atleta Este boxeador De artes marciales mixtas Que es un bravo Fue mi escolta Felicitaciones Moyanito Depredador Que berraquera Pero Tan duro le dio Y no quería parar Que se fracturó una mano Por darle duro Y no quedara el rival Es que la pelea fue de brava Mírela Carlos Moyano Empezó con la pelea Empezó Rectos de derecha Hasta que va doblegando El oponente Un uppercut Una patada Rodilla frontal Golpes Al pecho Uppercut Rodilla A la zona intercostal Luego puño Luego fuerte Rodilla Patada Uppercut Se cuida el peruano Nuevamente Carlos Moyano Le da fuerte Hasta que empieza A noquearlo Lo derriba Ya casi está noqueado Está groga Y le sigue dando Fuerte fuerte Hasta que vea Le da tan duro Que Carlos Moyano Se fracturó la mano Ya cuando después de que Le quitó El boxeador Fue una pelea Que ganó Este boxeador Santanderiano De artes marciales Estas que fue mi escolta Carlos Moyano Que lo vamos a necesitar Para que arregle Esos desgraciados Que se las dan De muy machos Porque José Velázquez Ya dejó de ser niñero Pero vea como quedó El peruano Acabado totalmente Porque este boxeador Este crédito Santanderiano Que no tiene patrocinio Ni de la gobernación Ni de la alcaldía Ni de ninguna institución Del estado A Yadir Si usted sabe Si usted sabe Si usted le identifica Denúncia A las autoridades Porque más adelante Puede ser Una familiar Una niña suya La de un amigo La de un vecino La que puede resultar Violada Y asesinada Por este desgraciado Que todavía No lo han capturado El caso se presentó En el barrio Zapamanga Cuando de acuerdo Con la información Recopilada por la policía Un hombre armado Amenazó el martes pasado A las 6 de la tarde A una menor Con un cuchillo Y abusó de ella En una zona boscosa En unas escaleras Que conectan Al barrio Zapamanga Cuarta y séptima etapa Fue en una de la noche Donde un sujeto De contestura delgada De acuerdo a la información Que hemos recibido El hecho ha llamado La atención de la policía Ya que en diciembre de 2010 Una menor de 13 años Fue abusada Asfixiada Y su cuerpo Se encontró desnudo En un potrero Y el agresor Continúa libre Ya dispusimos De un equipo De policía judicial Y de infancia y adolescencia Adelantar la correspondiente Investigación En coordinación Con la fiscalía Y esperamos tener Unos resultados Importantes Con respecto a este caso La policía Espera basarse En retratos hablados Para que el responsable Este caso de violación Ocurrió en el sector De Florio Blanca Donde según denuncias Se han presentado Varios casos De adolescentes abusadas Practicar Primera empresa Habilitada en Colombia Por el Ministerio de Transporte Como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3 Fue habilitada Para formar instructores En las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 Y C3 Los alumnos son capacitados En mecánica básica Aquí en Practicar Le ofrecemos Todo en un solo lugar Capacitación Examen Y documentación Practicar 632 7878 Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa Con perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Saludo motero Para los celidentes Que siguen con nosotros El pasado fin de semana Sefer realizó Uno de los eventos Más importantes Para el motociclismo De todos los cilindrajes El campeonato Nacional de sonido Sobre ruedas Caraudio Y elección de la chica Caraudio Además la exhibición De motos Las carreras de motos Y en pista de tierra Bueno Mucho espectáculo Conciertos Todos los saludos Y perdón Felicitaciones Excúsenme Al doctor Sergio Velázquez Gerente de Sempera Al doctor Omaira Ballesteros Y Alina La jefe de prensa Por ese Gran colaboración Que tienen con todos Los periodistas Y con los clubes de moto ¿Qué pasó? Pues allí se presentaron Las chicas Caraudio Y también Los carros personalizados Más hermosos Las motos personalizadas Un amigo Llevó un R1 Me mostró la moto Y le metió Más de 18 millones De pesos En accesorios Otro amigo Vale más el sonido Que lo que vale el carro Bueno Saludos para Fander Su esposa Y su suegro El suegro de Fander Que está en sintonía Saludos a Montero Mi hermano En San Alberto Departamento del Cesar Pero bueno Allí también se presentó Un amigo Este artista Se llama Idelfonso Ardila Pocho Ardila De la academia Stream Diseños O Design Stream Design Con un carro Totalmente aerografiado De las camisetas Que están sobre el capó O sobre el panorámico Del carro Bien aerografiado Aerografió también Este hombre araña Un maniquí con un hombre araña Y aquí estaba haciendo Una aerografía De un carro El artista Idelfonso Ardila De uno de los carros Que tiene Huertas tipo alas De murciélago Del campeonato nacional De sonido sobre ruedas Estaba mi amigo El Pocho Ardila Haciendo ese dibujo De un carro naranja Que se ve allá al fondo Bueno detrás de él No se alcanza a ver De este carro Que le tomó la fotografía Y está haciéndoselo Para en la camiseta Diseñarle o dibujarle Lo que es este carro La participación Porque son de unos paisas Que vinieron a exhibir su carro Este carro Que lo vieron ustedes Uno de los más bonitos Los más fotografiados En el campeonato nacional De sonido sobre ruedas Stream design O diseños extremos En la carrera 19 Con calle 20 Mi amigo Idelfonso El Pocho Ardila Y Miriam Liscano Hicieron un trabajo Un trabajo formidable Y vieron también Al depredador Uno que estaba Con un disfraz Depredador Que lo hizo mi amigo El Pocho Ardila Inclusive aquí Con el aerógrafo Estaba dibujándole O haciéndole la camiseta En el diseño del carro Vea usted El sonido tan hermoso Que tenía El motivo De la inspiración Era el hombre araña El 050 El participante En este campeonato nacional De sonido sobre ruedas Las decoraciones Que llevaban los parlantes El carro espectacular Uno de los más visitados De los más bonitos De los más fotografiados Y este amigo Que es el autor de ellos Junto con sus alumnos De la academia Stream Design Donde pueden aprender Aerografía Mire que me encapó el carro La imagen del hombre araña De una película Salvando a alguien Donde la tiene llevada Cargada Perdón La academia Stream Design Lo pueden encontrar www.stream.com Academia Stream Design O stream.com Ahí está mi amigo El Pocho Ardila Muchas gracias Por todo lo que ha hecho Por Santander Representando Ganando trofeos En Arauca En Bogotá En Medellín En la costa Y en muchos lugares Mi amigo Y de Alfonso El Pocho Ardila Ha logrado ser Una de las personas Que representa a Santander Con este tipo de arte Como es la aerografía Y no es envidioso Porque enseña A las personas mayores A los jóvenes A los niños También En su academia Stream www.academiastream.com Así como lo dice Y tenía aerografía Este carro queda En la carrera 19 Entre calles 20 y 21 Antes de llegar El Boulevard Ahí a mano derecha Está mi amigo Y de Alfonso El Pocho Ardila Saludos en Cañaveral Para John Johnson Díaz También saludo Para Joana Patricia Miranda En Florida Blanca Edinson León El odontólogo Mi amigo Con su esposa Que nos está sintonizando Consultorio Odontológico Familia También para En Villa Elena Norte Erickson Gómez En San Alonso Luis Salazar Mi amigo Mi amigo El embolador Del parque ¿Cómo es que se llama? El parque Santander Venancio Prada El Flotax El Carmen Una buseta de Flotax De Hernando Bautista En la 51 En la cumbre La ruta 51 De la cumbre También para Hermes El Paisa En Campohermoso Para John Jairo Álvarez Para Villaluz Palmera 2 Edmundo Pinto En el barrio Álvarez Ariel Gómez Bueno son muchos los televidentes Que a esta hora Están sintonizando Impacto en todas partes Saludos para el médico Ologio Muñoz Cornejo En Bogotá También para Enrique París Para Los Lama Para Tato Prada Para Sir Lobo Elber Sir Lobo Que está en Chile En Santiago de Chile Sintonizándonos A través de YouTube Muchas gracias También a los hermanos Moteros venezolanos Costarricenses Panameños Que están a esta hora En la sintonía Pata Brava Estuvo en la celebración O estuvimos Porque la esposa De mi amigo Benjamín Ardila Me invitó A que celebráramos Un añito más De su esposo Mincho Ardila De Manijas y Accesorios Mincho Le hicieron una decoración Espectacular Estilo Harley Davidson La decoración El dulcecito De la moto Era una Harley Davidson La ruta Los 67 Que cumplía Además la torta Bien decorada Y la pasamos Muy agradable ¿O no Pata Brava? ¿Qué dice usted? Nos encontramos En el siguiente año De Benjamín Ardila No puedo decirle edad Porque él es socio De nuestro club Arlistas Y se disgusta Cuando me dice La verdad Porque el año pasado Subió 67 Y yo estoy subiendo Desde 67 Y me gusta Que es de más viejo Que Pata Brava Yo tengo 70 Gracias José Esto es algo bonito Algo que usted hace Muy placentero Para los clubes Arlistas Y para todos los clubes De Colombia Y de Putaramanga Ahí está Ahí está La señora ¿Cómo se llama La señora? La esposa Ah, Elizabeth Ella y el hijo El médico Y todos los amigos Que vemos acá La bonita Fueron un poquito Los invitados María Paula María Paula María Paula Mi nieta Aquí están los marinos Marina La esposa De Espedito Está mi prima La que es jueves Está A ver Qué más le va Y los calvos Los calvos De Orlando El hermano Con su señora Y sus hijos Todos aquí presentes Es algo bonito Increíble Porque es una reunión Pequeña Pero con todo el gusto Digo yo increíble Como dice José Velas Esto es increíble Qué bonito Y aquí mi amigo Espedito Que usted sabe Que no falla En los eventos Principales De familia Y en los eventos De jarlistas Y en otros cultos En Colombia Y menos El cumpleaños De familia El cumpleaños De familia Y por parte Porque imagínense El viejito ya Yo le mandé Decir que se deje El pelo largo Porque ya Es hora Deje el pelo largo Para que se haga Una moña Igual así Y que se ponga Un arente Esto no quiere Hacerme caso Nosotros los jarlistas Usamos el pelo largo Y el arente Espedito No Porque se haya Cuchito No tiene Yo estoy viejo Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Disfruta el 2015 Sobre ruedas En motos y motos Compra tu discovery 125 En motos y motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bueno Más adelante Le voy a comentar Una situación Pero vamos con lo siguiente Ah bueno Aquí estaba Benjamín Ardila Tenemos la 8A también Ahí cuando Benjamín Ardila Estaba partiendo la torta Cantándole el cumpleaños ¿Sí lo tenemos? No está bueno La 8A ¿Cómo? Si tenemos esas noticias Claro Mi amigo Mincho Aquí fue que le celebramos El cumpleaños Vea Soplándole la torta Soplándole la vela Vea la torta Zamorita El logo Y la moto También es el dulce La ruta 67 Y le van a prender La vela Para que la sople Benjamín Ardila Nuevamente De varilla de accesorios Un resoplido Muy gay Pero bueno La polovera apagó Felicitaciones Mi amigo Mincho Porque su esposa También es una mujer Que siempre le está colaborando Siempre está ayudando En todo Es la ayuda idónea La ama La ama a su esposa Ahora tiene moto Harley Davidson Nueva Y también su hijo Sergio Ardila Quintero El autómetra Que tiene la ¿Cómo se llama? Bueno El consultorio en Lebrija Se va a casar Este fin de semana Felicitaciones Lamentablemente No nos podemos acompañar Porque vamos a estar En Bogotá En el evento De motos custodianos Según la consultoría Para los derechos humanos Y el desplazamiento CODES La acumulación del desplazamiento En Colombia Desde los años 1985 Hasta el 2014 Va en descenso Lo que sí podemos decir Es que La tregua Produjo un desplazamiento Que llamamos masivo De aquellos que se producen Cuando hay más de 50 personas En un solo evento Esos desplazamientos Disminuyeron significativamente Durante el periodo De tregua Y han vuelto A comenzar A producirse El fenómeno Del desplazamiento forzado Como consecuencia Del conflicto armado Ubica a Colombia Como el país Con la mayor crisis humanitaria En América Latina Después de Sudán Es el segundo país Con mayor número De desplazados En el mundo Con un porcentaje De 7.8% De su población La paz vale la pena La paz vale la pena Hay que trabajarle a la paz Ahora La paz no significa solamente La cesación Del uso de las armas ¿Cierto? Pero si fuéramos capaces De hacer Por lo menos Esos acuerdos Que disminuyan El empleo De las armas Por grupos Como los grupos subversivos Haríamos un enorme beneficio Al país Amenazas de muerte En narcotráfico Expansión de bandas criminales Y minería ilegal Son algunas causas Para que el desplazamiento forzado Se siga implementando Por los diferentes actores Armados del país Bueno Se sigue incrementando El desplazamiento Eso dice La información Saludo para En Girón Para Los amigos conductores De Cotrander Luis Kelves En Villa de los Caballeros Que nos están sintonizando También para el líder De los motociclistas De Girón Walter Granados También para Nelson Becerra Nuestro líder Que debe ayudar A Walter Granados Porque Estamos pensando En un solo sentido En el motociclismo Mi amigo Nelson Becerra Son nuestro líder Porque es que increíble Nosotros podemos hacer 10 mil protestas 100 mil protestas Nosotros podemos Reunir 5 mil 10 mil motociclistas Nunca salen De 320 mil 25 mil Que somos en todas las cuatro ciudades Del área metropolitana Todo el mundo Están Enberracados Que porque quitaron El pico y placa O pusieron el pico y placa Todo el día para las motos Que ahora Con las fotomultas Que ahora solamente Llenando las grúas De solo motos Pueden haber Tres carros parqueados Y dos motos Recogen Las dos motos Y dejan los tres carros Haciendo estorbo O ocupando la zona Pedatonal No es una montadera Pero dicen que proteste Pero no salimos Sino los mismos Vamos a protestar Entonces aquí ya no es de protestar Ya es de utilizar Las herramientas Que nos da la constitución Para que los motociclistas Apoyemos un candidato A la alcaldía Apoyemos un candidato A la gobernación Y tengamos nuestro propio consejero Yo por aquí No lo puedo decir Ni quién va a ser Nuestro alcalde O candidato a la alcaldía De los motociclistas Ni nuestro candidato Al consejo De los motociclistas Por aquí no lo puedo hacer Pero debemos pensar Todos unidos En ese sentido Porque aquí Se viene una remetida fuerte Los taxistas Y ese señor Carmelo Guerrero Están pidiendo Junto con Carlos Renegil Que nos metan Prohibición de parrillero A los motociclistas ¿Cómo le parece? Dice que para combatir El mototaxismo Y en lo que son Los alcaldes liberales Y concedales liberales Con director de tránsito liberal Nos lo quieren meter Y lo van a hacer Porque si ellos tienen La voluntad Y que ellos Pueden hacerlo Porque ellos Que la quieren montar Al pueblo Y se la siguen montando Seguimos La mesa para todos Es una campaña De la gobernación De Santander Dice que para darle Almuerzo A los campesinitos De a las fuentes pobres De los barrios Especialmente en el norte Que ya hay varios Dice que comedores De esa manera El gobernador Habla muy bonito Pero gobernador Usted lo prometió Usted lo dijo En la campaña política Que el primer año De gobierno Yo escuché muchos discursos Suyos en el norte Que dijo que el primer año De gobierno La gente del norte Ya nos iba a acostar Con hambre El primer año de gobierno Pero es tan raro Que estamos en plena Campaña política Y usted implementó Dice que este programa Mesa para todos Tan raro Tan extraño Que solamente Si en esta época Electoral Hoy tenemos Carnecita molida Fríjol Hoy prácticamente Tenemos casi una bandeja Paisa Tenemos platanitos Salchicha Con esta degustación El gobernador De Santander Richard Aguilar Villa inauguró El proyecto Mesa para todos Al norte De Bucaramanga Pues hoy tengo El gusto De inaugurar Este comedor Que va a estar Funcionando Hasta el mes De diciembre Donde ustedes Recuerden muy bien Pueden adquirir Un almuerzo Con un bono Que da la gobernación Para 500 personas De 2.200 pesos Solo 2.200 pesos Nos cuesta este Almuerzo Que ustedes ven acá Que está balanceado Muy nutritivo Esta mesa Para todos Nos cuesta Casi 300 millones De pesos De aquí hasta El mes De diciembre Pero es una Inversión Que vale La pena Incluso Nos toca aumentar Porque los 500 O 600 almuerzos Que se den a diario Ya no están dando abasto Desde hace un año Y medio La comunidad De Villa Elena Se encontraba Gestionando este proyecto Que hoy Ya es una realidad Estamos súper contentos La gente está contentísima Porque solamente No se está supliendo La comunidad Del barrio Villa Elena 1 Sino las comunas Aledañas Los barrios Aledaños Con este Ya son 3 comedores Que son inaugurados En Bucaramanga Y su área metropolitana Que están beneficiando A cerca de 1.200 personas Mesa para todos Pero tiene que hacer Para A ver A ver ¿Qué tal? De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Practicar Primera empresa habilitada En Colombia Por el Ministerio de Transporte Como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3 Fue habilitada Para formar instructores En las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 Y C3 Los alumnos son capacitados En mecánica básica Aquí en Practicar Le ofrecemos Todo en un solo lugar Capacitación Examen Y documentación Practicar 632 7878 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para El Daniel Serrano Que a esta hora Nos está sintonizando También para Mi amigo Moisés Que nos sintoniza De AKT Motos Igual que Nelson Camacho NECA Saludo motero Para todos los amigos De Para Giovanni De Suzuki Motoriente Que está en sintonía También para Rodrigo Rodríguez Técnico especializado En motos De altos cilindrajes De Auteco Kawasaki Rodrigo En la 27 Lo mismo que a Fernando A los muchachos De la Motos y motos Auteco Motos y motos En Boulevard Santander Carrera 20 Mire Usted cuando vaya a comprar Una moto No se abogó Usted no la vaya a comprar En un almacén De electrodomésticos Que porque le dan crédito Porque el mismo crédito Se lo dan en motos Y motos En el almacén De electrodomésticos Donde le venden la moto O en el almacén ese Que queda también De motos y motos De auteco Entro todos los fines de semana Cuando vamos a bailar Salsita rica Allá en Calizón Salsa brava Salsa así De esa que se debe hacer Miren Ocaña Lo que pasó Bueno En el alto En el sector Que va de la carretera De Ocaña A Agua Chica Un camión cargado Pero con contrabando De gasolina Al piso Como decimos nosotros Muchísimo Gasolina venezolana Es la gasolina Que van a vender Los pimpineros Y que además Llevan para El procesamiento De coca En el sur de Bolívar Procesamiento Para los laboratorios De cocaína Porque la coca Se procesa con gasolina Con cemento Y con otro tipo De sustancias químicas La policía fiscal Y aduanera Les dio duro Decomisaron el camioncito Ese que llevaba Pero muchísimo combustible Ah pues Los contrabandistas Querían quemar Un atracto mule Y la atravesaron En la vía La cerraron Pero están buscando Quienes fueron Porque los van a coger Mil galones de gasolina Que eran transportados En tres camionetas Tipo camión Fueron incautados Por la policía nacional Su operativo Desencadenó El bloqueo En la vía Hacia Agua Chica Cesar En el sector Conocido como San Invilla Situación Que fue controlada Por la fuerza pública Aquí los controles Que hace policía fiscal Y aduanera El hurto El contrabando De combustible Se logra La inmovilización De dos vehículos Camiones Con aproximadamente Mil galones De combustible De contrabando En consecuencia A lo anterior Pues Algunos Se presentan Algunos hechos Vandálicos En el sector Del alto De San Invilla El lugar Donde es atravesada Una tractomula Estamos investigando Con personal De inteligencia Para realizar La contención De este hecho Delictivo En la avenida Francisco Fernández De Contreras Los vendedores Informales De combustible Arremitieron Contra la Policía Nacional Ocasionando Daños Al vehículo Que era Inmovilizado Con gasolina Por eso Tenemos una Comisión Permanente De policía Fiscal Aduanera Que realiza Los controles En el ámbito Aduanero Y la idea Pues es Frenar Todas esas Situaciones Irregulares Que se presentan El bloqueo En la vía Aguachica Se prolongó Por espacio De más De dos horas La Policía Nacional Y el Ejército Hacen presencia En el sector Para garantizar La seguridad Y el flujo Vehicular Normalmente Los vehículos Y el combustible Están en manos De las autoridades Competentes Quienes trabajarán Para contrarrestar El contrabando En esta zona Fronteriza Del país Pues bueno Dios quiera Que le sigan dando Porque estamos Fregados Con toda esa mano De tráfico Y de ilegalidad Eso está bien Lo que hace La policía Fiscal Me gusta Lo que dijo El secretario De gobierno De Bucaramanga El doctor César Parra Galvis Sobre el irrespeto Que hay a la autoridad Ahora cualquier persona Cuando lo va a coger La policía Cuando lo va a capturar O cuando le va a hacer Un requerimiento Se le alza Y le pega a los policías Y las viejas También se le van detrás A disqueagredir A los policías A impedir la captura O sea Aquí la cultura De ilegalidad No existe Aquí por eso Se le da duro A las ratas En el Facebook Está circulando Una Unas publicaciones Yo las comparto Porque me gusta Eso que hacen Que hay que darle duro A las ratas Que hay que tomar La justicia duro Porque los jueces De control de garantía Están dejando libres A los ratas La policía Se mata Capturándolos Pero no hay herramientas Jurídicas Para poderlos dejar Encarcelados Sino que los vuelven A soltar Y si son menores De edad Peor Pero hay que darles Pero mire Ha llovido mucho Tengan cuidado Revise que en el patio De su casa O en el solar O en el techo No hayan haber llantas Ni tarros Ni botellas Donde se vayan a depositar agua Con estas lluvias Donde vaya a haber criaderos De sacudos ¿Por qué razón? Porque la EDS-YIT Y el mismo mosquito Que transmite el dengue común El chikungunya Y el dengue hemorrágico Ahora es portador De un nuevo virus Que entró por Venezuela Que se llama El virus de Zika Que es más peligroso Más mortal Y más incapacitante Que el chikungunya Los virus de Zika Y chikungunya Continúan siendo Un dolor de cabeza Para las autoridades De salud Del municipio de Bucaramanga La preocupación Que nos asiste En este momento En el primer trimestre Y en el segundo trimestre Es lo que tiene que ver Con enfermedades Transmitidas por vectores Principalmente dengue Chikungunya Y la amenaza De este nuevo virus Zika Las tres enfermedades virales Transmitidas por el mismo vector Que es el Aedes aegypti Seguimos en el municipio De Bucaramanga Con todas estas campañas De sensibilización Reuniéndonos Con los estudiantes Con los docentes En las comunidades Visitando casa por casa Explicando la importancia De eliminar los criaderos Las cifras son alarmantes En el municipio Aún no tenemos casos Reportados de Zika Se están documentando Algunos casos Al parecer en el país Pero pues ya el ministerio Genera esta alarma Para que estemos preparados Tenemos más de Dos mil doscientos casos De chikungunya En el municipio De Bucaramanga Para los concejales Es necesario Medir el alcance De las campañas Que se emprenden Para contrarrestar Este flagelo Le hemos pedido Y no únicamente A la Secretaría de Salud A todas las secretarías Y a los institutos Descentralizados A través de la mesa directiva Y de la presidencia Del consejo Que ojalá Nos entreguen Unos informes consolidados De que han pasado En estos tres años Y medio Con referencia Al plan de desarrollo Cuáles metas Se pudieron ejecutar Cuáles no Y por qué No se pudieron ejecutar Con una sola directriz Hay unos lineamientos Y hay unas directrices Del plan decenal De salud pública Y que nosotros Como políticos Y que como muchos actores Que hoy en día Están preparando Tanto en Bucaramanga Como en Santander Y como muchos municipios De Colombia Sus planes de gobierno Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta De garantía Domos y Aceros Tolosa Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para Jimena Díaz Y para su papá En el barrio El de Alta de Girón Que nos están sintonizando En este momento Muchas gracias Por toda la sintonía Que nos dispensan Todos los días Para mi amigo Julio César Parra Líder de los motociclistas De Girón Tenemos que apoyar A nuestro amigo Walter No se les olvide Que es el líder De los motociclistas De Girón Y en el que José Velasque Deposita toda la responsabilidad De representarnos De dirigirnos Y de defendernos Allá en ese municipio Porque tenemos que tumbar La restricción nocturna De motos Y además El pico y placa Todo el día Para que no lo vayan a hacer Efectivo en Bucaramanga Entonces Es la persona Que está luchando Con nosotros Saludos Para José Ángel Amador Lo mismo que Para Alonso Amador Para Jaime Montañez Y todos nuestros amigos En la carrera 14 Con calles 26 y 27 Sí Ahí están en la sintonía En este momento El irrespeto A la autoridad Es terrible Hay un agente de tránsito Que se llama Hernán Niño Al igual que Rueda Al igual que Araque Al igual que Pinzón Y otros muchos agentes de tránsito Son colaboradores Con los motociclistas No son montadores Ellos prefieren ir solitos Por ahí Pero no ir en las grúas Para echar motos Y fregar motocicletas ¿Qué pasa? Este agente de tránsito Es tan buena gente Que yo le digo Oiga mire Pero niño Si va ese muchacho Y esa señora Con un niño en la mitad Sáquenle el par Te digo No mano A mí me va a pesar Yo mejor le doy Para el bus A la señora Le regalo Dos mil o cinco mil pesos Para que Lleven al niño en bus O lo lleven en taxi Pero yo no soy capaz De partirlo Pero haga cumplimiento De la ley O sea No le retenga la moto Pero sí No le inmovilice la moto Pero sí pártalo Porque es una responsabilidad Y esta es tan buena gente Que no En muchos casos Le colabora al motociclista Haciéndole la infracción Más barata Si no lleven seguro Revisión técnico mecánica Es una persona que colabora Y yo no entiendo Por qué hay gente que agrede Le había pitado En la calle 48 Con carreras 35 y 35A Subiendo a mano izquierda En un almacén de muebles A un tipo de un carro Que estaba haciendo estorbo Y pítele Y pítele Y pítele Tenía una congestión ahí Porque esa 48 Estén a subiendo Por ese lado Entre carreras 34 35 y 35A Le pitó Le pitó Y el tipo nada Entonces No mano Me había obligado A hacerle la fotomunta Y estaba haciéndole la fotomunta Requiriéndole los papeles Del carro Cuando sacó el tipo Del carro Abre la puerta Sale del almacén Y le mete un golpe Pero dejó privado Un ciudadano se dio cuenta Y nos cuenta Qué fue lo que pasó Porque es increíble Que haya tal irrespeto A la autoridad Hernán Niño Agente de tránsito Bucaramanga ¿Qué ocurrió? Resulta que estaba Un mal vehículo Parqueado sentido Occidente Oriente ¿En dónde? Aquí en la calle 48 Número 35 151 Le saqué La respectiva Fotomulta Del señor 35 15 35 15 15 15 15 15 15 Manchela Galería Manchela Galería Manchela Entonces saqué Las fotomultas Iba a laborar El comparendo Cuando el señor Se bajó Que estaba parqueado ¿Dónde? Y abrí la puerta Del vehículo Y me trató Lo más de mal Y sacó Y me metió la mano Me pegó un puño En la cara Y me botó al piso Y emprendió La huida Del lugar de los hechos Aquí el señor Está de testigo ¿Cuál fue lo que usted Vio señor? Cuando el señor Iba A hacer que abría La puerta Y le dio El coñazo Y lo mandó Al piso ¿Usted se dio cuenta De la agresión? ¿A qué hora fue De la agresión? Eso fue como a las Como a las Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Listo Bueno Eso fue lo que pasó Y bien por ese ciudadano Que no le dio miedo Y que respaldó A la gente de tránsito Así como José Velázquez Lo respaldó Aquí está Viviana Arenas Una de las modelos Que estaba en el Caraudio En Sempera Ahí al lado De mi amigo El Pocho Ordira Tenía el carro Mejor diseñado Y que ganó Como uno de los mejores Vehículos personalizados En el Caraudio Campeonato Nacional De Solino Sobre Ruedas En Sempera Viviana Bueno aquí está Mi amigo Oscar Nicolás Carrero Que tiene un almacén De lujos Estaba ahí Con Viviana Feliz de la vida Y este es uno De los carros Que también Ha ganado En otra categoría Muy importante Esta espectacular Y bella mujer Y envía el besito A todos los televidentes Ahí plantó Ay tenía que mostrarle Whisky La embarró Hermano La embarró Vea Linda esa Vivianita Saludos motero Para ella Maradosquita Mi gran amigo Que me prestó El mejor caballo Que yo haya podido montar Que se llamaba No, no Me da tristeza El caballo Un caballo Que se levantaba De manos José Velázquez Lo movía José Velázquez Era feliz Con ese caballo Que tenía fama De matasiete También Pero era un caballo Muy, muy, muy noble Muy hermoso Y este era el dueño Aquí está En ese stand de semperio En esta motocicleta Jarmie Davidson Que esa era hermosa Vea También con Vivianita Arenas Y todos allí Seguimos en impacto Tenemos más información Cierto Regáleme la siguiente información Si es tan amable Enéis Porque estoy más perdido Que la linterna Del Inver Bueno Hay una línea Que la gente puede marcar En caso de que un policía Se pase de la raya En caso de que un policía Irrespete En caso de que un policía Comprueba feaciente Usted tiene que mostrar pruebas No solamente llamar esa línea Sino mostrar pruebas También sobre ese policía Que a veces abusa De su autoridad ¿Cuál es? ¿Qué dice la información? Las llamadas para denunciar Actos de corrupción Serán recepcionadas directamente Por la Dirección Nacional De la Policía en Bogotá Para evitar posibles favorecimientos A los uniformados implicados Y tras la identificación De los efectivos Se adelantarán Los procesos disciplinarios O penales Con traslado a la Procuraduría Para esto es importante Que el ciudadano Tenga en cuenta Primero En términos de imagen institucional El uniforme Que porta este Este policial Segundo Él siempre tiene Un chaleco Reflectivo Que tiene unos números De identificación Así no Si es visible Su placa Identificación policial Se pueden establecer Los números En el centro En el centro de Cúcuta Las autoridades Entregaron volantes Destacando que la comunidad Podrá manifestar Sus inconformidades Ante la institución Utilizando la línea 166 Tener en cuenta El sitio Donde se encontraba Este policial Prestando su servicio Sea en un barrio En un área comercial Sea cerca De un CAI Algo que nos permita A nosotros Identificar El policía Que actividad Estaba realizando La policía Espera que los conductores Y peatones Utilicen esta línea De atención Habilitada A las 24 horas Del día Bueno Es ya sabe La línea Para denunciar En Barranca Bermeja Hubo una tragedia Un señor Se fue a pescar Con su hijito Cometí el horror De dejarlo solito El niño Quería pescar Quería pescar Se cayó Se ahogó Y no lo encuentra Desgarradora Era la escena Que se veía Alrededor de la represa Mientras se realizaba La búsqueda Por parte de pescadores Familiares Amigos Del menor Brian Stig Cañaveral Quien desapareció Hacia las 4 De la tarde De este lunes Cuando disfrutaban De un paseo familiar Veníamos En plan de pesca No de bañarnos Porque mi hijo Pues Ahí en la pared Siempre ponía Un anzuelo Ahí Y él Estaba Pues la ilusión De él Era cogerse un pescado Y yo le decía Que no Porque a mí No Estos charcos No me gustan A mí Siempre Me insistían Me insistían Y pues hasta el día Que yo le dije Bueno Estamos comprando Anzuelos Venimos con el tío Y la atarraya Y el tío tiró un lance Allá En el fondo Corrió un poco de pescado Y el tío ilusionado Sacando los pescados De la atarraya Y le armé yo el anzuelo Y yo estaba con él Pescando allá Su familia Desconsolada A la orilla De la represa Esperaba En donde por última vez Vieron al niño Mientras tanto Las labores de búsqueda Se realizaban Aunque la esperanza De encontrarlo Con vida Se mantenía Él estaba con ella Y él le dijo Que lo bajara Subir hasta acá A un amiguito Que tenía El amiguito De un balón Y ella le dijo Que no Entonces él insistió Y le dijo Bueno vaya Pero no se vaya A balón Ahí sucedió todo La niña La última vez Que lo vio Fue en la muralla Que ella Que subió Y de ahí No lo vio más Cuando me avisaron Ya estaba tarde Ya Ya no lo encontramos Por ningún lugar Y yo lo busqué Entra la multitud Y no Ya no estaba el niño Ahí ya No sé si fue Aquilo que cayó O de este lado El cuerpo Del pequeño Brian Estica Niabral De apenas nueve años De edad Apareció sin vida Luego de casi Veinte horas De su desaparición El dolor De esta familia Hoy es mayor Al ver que no pueden Evitar la muerte De su niño De nada Dios mío Doloroso Dolor de padre De ser terrible Yo no soy papá e hijo Pero quisiera serlo Yo les bendiga A todos ustedes Por estar con nosotros Muchas bendiciones Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira De la familia De la familia Donde usted ¡Adiós! De la familia